Hace tres años hablamos con Santiago Bilinguis, acá en Aprender de Grandes. Fue una conversación muy linda, pero ya pasaron tres años. Así que tengo muchas ganas de preguntarle a Santi qué aprendió en todo este tiempo. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Hola Santi. Hola Jerry, ¿cómo estás? Bien, hola de nuevo. Tres años pasaron de que conversamos la vez pasada. No lo puedo creer. Es un montón, un montón de tiempo. Y me encantaría saber qué aprendiste en estos tres años. Algunas cosas sospecho, pero quiero que me cuentes. ¿Qué aprendiste desde que hablamos la última vez en Aprender de Grandes? Mirá, un montón de cosas, pero te diría que el cambio más grande que ocurrió en mi cabeza, o sea, justo están por cumplir diez años de que fui a Singularity. Y yo en Singularity lo que vi fue un futuro medio increíble que se venía, que en ese momento, del cual en ese momento nadie hablaba, ahora de la idea de la inteligencia artificial, datos autónomos, de todas las cosas de las que yo volví obsesionado en Singularity, hoy son moneda corriente en la agenda de todo el mundo. Pero en ese momento eran una locura y yo volví muy conmovido de de repente ver toda esa oleada de cambio que se venía y también un poco inquieto por las consecuencias. Si querés, lo que a mí me había faltado en Singularity era un poco de preocupación por todo lo que podía salir mal. Entonces toda mi etapa, desde que volví, y más o menos hasta ese momento en que grabamos hace tres años, yo estuve esparciendo el mensaje del cambio que se venía y tratando de balancear el optimismo con el pesimismo, pero básicamente hablando del futuro. Y ahora como un año y medio, más o menos para el arranque del 2018, hice una columna de radio de las que solíamos compartir que se llamó Selva Adictos, donde hablé por primera vez ya no de la tecnología a futuro, sino de la tecnología a presente. Y te diría que eso fue como una bisagra en mi mirada. Y empecé a preocuparme menos por las consecuencias de la tecnología a futuro. No porque no sean preocupantes, pero porque es mucho más preocupante lo que está pasando ahora ya y yo no tenía el ojo puesto ahí. Entonces a partir de ese momento a esa columna le siguió otra acerca de los efectos de las redes sociales en las relaciones humanas. A eso me fui metiendo, adentrando más y más en diferentes aspectos de esto. Pero un dato que me partió la cabeza cuando hice la encuesta, que también es como siempre hacíamos, en la encuesta el 97% de las personas opinó que los demás estaban adictos al celular. Yo obviamente lo pregunté respecto a los terceros porque siempre es más fácil reconocer el problema afuera que adentro. Pero aún así 75% de la gente reconocía su propio problema de adicción. Y metí algunas preguntas divertidas. Si preferirías estar un mes sin sexo o un mes sin celular. Y 40% de la gente prefiere un mes sin sexo a un mes sin celular. Incluso entre los jóvenes era más alto. Y después pregunté un año. Y era como 20% de la gente prefería un año sin sexo a un año sin celular. Es loco. Y te diría que eso me generó un quiebre grande. Donde mi último año y medio fui más y más enfocándome en entender los impactos de la tecnología hoy. Aunque sigo, me sigue interesando el tema de inteligencia artificial, el impacto en el empleo y todo. Mi tema del último año y medio es ese. Y aprendí un montón de cosas. Estoy bastante preocupado. Creo que para esparcir mi preocupación basta con que cualquiera levante la mirada. Si estás escuchando esto en un bar, si estás escuchando esto en un colectivo, si estás escuchando esto en una reunión, donde sea, mira alrededor y vas a ver a la mitad de las personas o más con sus ojos en la pantalla. O peor, si estás manejando y mirá los autos de al lado. Si estás caminando como peatón. En este momento un cuarto de los accidentes viales son relacionados a la distracción del celular del conductor o del peatón. Y mi click terminó de llegar cuando me di cuenta que todo este problema que estamos teniendo de un uso poco controlado de la tecnología no es casualidad. es producto del diseño de un grupo de gente que entendió el funcionamiento de nuestro cerebro mucho mejor de lo que nosotros o la mayoría de nosotros lo entendemos y están usando nuestras vulnerabilidades en nuestra contra. De algún modo, el culpable es uno de los temas que a vos y a mí nos apasionan, que son los sesgos cognitivos. Y una cuestión más que es que, de alguna manera, en el pase de simios a humanos, los humanos reemplazamos el instinto por un sistema de recompensas. Un sistema que, en vez de darnos conductas instintivas, buscamos el placer y disfrutamos, una de las charlas TED más lindas que escuché en mi vida es la de Dan Dennett, sexy, cute, funny, sweet, creo que se llama esas cuatro palabras en algún orden, donde Dan Dennett dice que en realidad entendemos todo al revés, que creemos que las tortas de chocolate son ricas porque son dulces y en realidad son dulces porque son ricas. Ricas en el sentido de ricas en nutrientes, en cosas que nuestro cuerpo necesita. Y nuestro cuerpo inventó, nuestro cerebro inventó la dulzura, o sea, una sensación placentera, simplemente para que comamos cosas con glucosa. Para mí fue toda una revelación y una de esas ideas que me cuesta agarrar, incluso después de entenderla, esta idea de que en realidad la dulzura no existe. O sea, no existe, es un invento del cerebro, no hay nada inherentemente dulce en una molécula de glucosa, es simplemente que al detectar un sensor que está en nuestra lengua, en una papila, cierta molécula, el cerebro se... y nosotros sentimos algo lindo. Y todo ese sistema de recompensas se fue moldeando, producto de la evolución, adaptándonos mejor y mejor a un mundo que no tenía nada que ver con este. Y lo que Dennett plantea es que en definitiva, claro, si vos tenés un marcador que detecta como placentera la glucosa, porque vivíamos en un mundo donde las cosas dulces eran muy escasas y no existía la torta triple capa de chocolate con dulce de leche y crema, hoy todas esas cosas son superestímulos, son estímulos que se montan sobre los temas de recompensas y nos hacen hacer de más lo que antes era bueno para nosotros y deja de ser bueno. Tenés el porcentaje de obesidad más alto de la historia, creciendo. Pero entonces lo que me preocupó es la combinación de gente que entiende los ejos cognitivos y entiende el sistema de recompensas. Y si vos entendés esas dos cosas, casi que tenés todo servido para hacer que el otro haga lo que vos quieras que haga. Y como la mayoría de la gente no conoce todo esto de cómo funciona, estamos tremendamente vulnerables a esa manipulación. Ahí se entiende lo que decís, esta gente son los líderes de las empresas tecnológicas de Facebook, de Google, de Amazon. A esa gente te refieres, ellos y los equipos que la forman, ¿no? Mira, obviamente no debe ser el único lugar, pero hay uno que para mí es como el emblema de todo esto que lo descubrí hace un tiempo, que es que la Universidad de Stanford tiene un laboratorio que se llama Laboratorio de Tecnología Persuasiva, Persuasive Tech Lab, cuya meta explícita, o sea, si vas a la página web te lo dicen de frente, la meta explícita es entender cómo se puede usar tecnología desde aplicaciones móviles hasta páginas web para modificar lo que las personas piensan y lo que las personas hacen. Y al costado dice, yes, this can be a scary topic. Sí, esto puede ser un tema que asuste, más vale. Máquinas diseñadas para alterar lo que los humanos piensan y lo que los humanos hacen. Stanford está en el corazón de Silicon Valley a 10 minutos de Google, 3 minutos de Facebook, 20 minutos de Apple, 15 minutos de Netflix. Entonces, de alguna manera, si bien este no es el único lugar donde se genera ese conocimiento y estos no son los únicos empleadores que toman a gente con este conocimiento, el epicentro está ahí. Pero me gustaría distinguir dos cosas. Uno es la capacidad de influir en lo que pensamos y en lo que hacemos. Que eso puede ser una herramienta usada, entre comillas, por el bien o por el mal, si existieran ciertas categorías. La pregunta es si esa gente que hace, lo hace con una intención perversa o no. El hecho de que muchos de estos sitios o redes, lo que fuera, traten de maximizar el tiempo que pasamos ahí adentro y utilizan todos esos mecanismos, puede ser usado para algo que esté bueno también. Pero quizás no. Y te hago ese comentario y espero tu reacción. No, lo siguiente que dice la página de este lugar en Stanford, después de que dice este tema puede ser asustadores, pero no te preocupes porque esto se puede usar para bien. Se puede usar para bien. Y bueno, sí. ¿Y qué iban a decir? La realidad, la siguiente pregunta que de alguna manera vos estabas formulando es, ok, manipular, manipular, ¿para qué? El objetivo de estas compañías no es convertirnos en un ejército de zombies que salga a comer cerebros o que es mucho más básico y tonto que eso, que es quedarse con nuestra plata, hacernos gastar dinero. O por lo menos esto que vos decías, que es si quieres una vuelta de tuerca más, un poquito más perverso, que es darles nuestro tiempo y nuestra atención que ellos pueden convertir en dinero. Entonces lo que quieren es ganar más plata y nosotros somos el medio para hacerlo. Viste que circuló mucho esta idea de que cuando vos usas un servicio gratuito, el producto sos vos, ¿no? En esta cuestión de que en toda transacción comercial hay un comprador, un vendedor y un producto que cambia de manos y que cuando vos estás usando Gmail, Facebook, Instagram, el comprador es el que paga, o sea, el anunciante, el vendedor es el que cobra, o sea, Facebook o Google o la compañía que sea, y el producto sos vos. O tu atención. Tu atención, o sea, peor, peor que, digo, porque es algo que compite contra casi todo lo que vos necesitás hacer en la vida. Y conversando con un amigo, él me marcaba la idea que es casi más feo, no sos el producto, sos el insumo. O sea, sos como lo que ellos necesitan meter en la máquina para fabricar la materia prima. Porque tampoco les digo, un insumo no te importa tanto como un producto. Eso es lo que es bastante perverso. Y eso genera una dinámica también donde tu atención es un recurso escasísimo y todos pelean por lo mismo. Entonces, en definitiva, lo loco es que vos dirías, bueno, pero pará, Gmail no es competidor de Facebook. Sí, sí, porque al final del día el recurso es el mismo. Y Netflix debiera ser competidor de HBO Video o de Amazon Video, no de Facebook. No, todos compiten con todos porque todos necesitan este recurso ultra escaso que es tu tiempo de atención. Y hace un tiempo atrás, el CEO, el fundador de Netflix, Reed Hastings, en una conferencia de prensa, lo entrevistaron y le preguntan qué opinaba de tal lanzamiento que había hecho de HBO y cómo veía él la posición competitiva de Netflix contra HBO. Y el tipo piensa un poquito y dice, ¿sabes qué? Mi competidor no es HBO. Mi competidor es el sueño. Es el sueño en el sentido de descanso. De dormir. Sleep. Todavía la gente duerme demasiado. Queda tanto terreno por ganar que no tiene sentido pelearnos entre nosotros. Y a mí me parece espeluznante. O sea, me parece... Ni las tabacaleras fueron tan descaradas de decirte de frente que están dispuestas a inducirte un hábito pésimo para tu salud en pos de maximizar sus ganancias. Y nadie se escandalizó demasiado. Entonces, te diría que el gran cambio... Yo volví de Singularity enamorado de Google, de Facebook, de Silicon Valley. De alguna manera creía que esa manera, esa mirada, esa conexión con el futuro nos iba a salvar, si querés, en un punto. Y me fui volviendo más y más escéptico y pasaron de ser, para mí, no te digo los salvadores del mundo, pero gente a la que yo le ponía una ficha enorme a gente a la que le tengo bastante temor. ¿Es a la gente o a la tecnología? Porque quizás hay que ver cuánta intención hay de la gente. O sea, es verdad que ellos tienen que maximizar valor para los accionistas, que esencialmente es cuánta plata generan a lo largo del tiempo. Pero quizás lo hacen con, en el fondo, buenas intenciones. Y quieren que funcione bien, pero a veces o les sale el tiro mal y generan lo opuesto. Pero no sé si la intención es mala de generar una sociedad en la cual nos pasan este tipo de cosas, ¿no? Mira, por un lado tenés varios arrepentidos, ¿no? Han saltado varios. A la Tristan Harris. Tristan Harris, que era ex eticista de diseño de Google. John Parker, que era uno de los cofundadores de Facebook. Toda esa gente que estuvo en la gestación de este monstruo, dice que fue todo a propósito, que las discusiones eran abiertas. O sea, John Parker dice, en las discusiones con Mark, era, ok, ¿cómo hacemos para que la gente pase acá la mayor cantidad de tiempo posible, lo más cautivada posible? Entonces, hay razones para pensar que hay un poco, no sé si la palabra no es maldad, pero sí claramente una intención. Quizás indimensionar que si todos tironeaban de nuestra mente para todos lados, nos terminan haciendo pelota. Por ahí no se imaginaron o no vieron con claridad las consecuencias de acentuar tanto esa tendencia. Pero también hay un aspecto bastante difícil de manejar. Hace poco estaba conversando de esto con Marcos Galperin. Y Marcos maneja, digamos, una compañía no es del tamaño de Facebook o de Google, pero es una mega compañía. Y él tiene a una de las personas de Facebook, una de las personas de mayor jerarquía dentro de Facebook, en su directorio. Y conversa bastante estos temas. Y él me dice, mirá, vos no te das una idea lo difícil que es. No te das una idea. Imagínate que vos tenés una plataforma, por decir algo, YouTube, a la que se suben millones de horas de video todos los días. Y tenés que tener sistemas de inteligencia artificial porque no hay sistema humano que resista, que detecten, por ejemplo, no sé si es lobby antivacunas, ¿qué querés parar vos? ¿La pseudociencia? ¿Querés parar las teorías conspirativas? Si vos te equivocas, por un lado, ya tenés un gran cuestionamiento de quién sos vos para decidir qué se puede decir y qué no se puede decir. Pero aun cuando tuviéramos cierto consenso, un falso positivo es un despelote tremendo. Entonces, lo que él me planteó es, más allá de cuál haya sido la intención o el entendimiento inicial de las consecuencias, ahora estamos frente a una máquina que es muy difícil de controlar y que aun cuando quieras cambiarla no es nada sencillo hacerlo. Dentro de los límites de lo que uno espera también de una democracia, del pluralismo, no es obvio cómo frenas esto. Vuelvo a desafiar un poquito esto que decía John Parker respecto a Facebook que ya desde los primeros días las discusiones eran cómo hacer que la gente pase más tiempo acá y que la connotación que le dabas es que eso era negativo. Pero esa es la misma discusión que tiene el dueño de un shopping center, de un supermercado, de un lugar de juego físico, histórica. Y ahora de repente no nos gusta tanto porque, pero no tanto porque eso sea una mala intención, creo, sino por el efecto colateral de la adicción que nos genera o la dependencia que nos genera y el poder manipulador personalizado que quizás los otros no tenían. Mira, hay varios elementos. Es un tema que pensé mucho, ¿no? Porque una de las primeras objeciones que surgen cuando hablo de estas cuestiones es lo mismo de siempre. Con Mafalda era que no la dejaban ver, no sé si te acuerdas, Mafalda los papás no la dejaban ver la televisión y Mafalda pataleaba como loca porque todos sus compañeros miraban, pero los papás creían que no, que la tecnología no se iba. Y cuando nosotros éramos chicos apareció el Atari y eran los videojuegos y siempre hubo como una tecnología monstruo de cada etapa infantil y ahora es esta, sería el argumento. Pero hay dos o tres cosas que para mí marcan que claramente es algo distinto. La primera es que los celulares o los dispositivos digitales que usamos hoy son, como descubrió Turing hace más de 50 años, dispositivos de propósito general, computadores de propósito general. Es decir, pueden hacer cualquier cosa que vos les metas un software para que hagan. Entonces, la tele era una tele y las posibilidades que la tele te ofrecía eran infinitamente más acotadas que las que te ofrece un celular o una tableta. Estos aparatos son todo. La segunda cuestión es que son móviles. La tele estaba en el living y el shopping está en el shopping. Entonces, la posibilidad de influir en la vida del otro estaba acotada a ciertos espacios bastante definidos. El celular está con nosotros en todo momento en todo lugar. Y la tercera cosa es la diferencia entre influencia y manipulación. Porque también en la otra argumentación es lo mismo de siempre. La publicidad siempre nos quiso comprar cosas que no necesitamos. Y la verdad que sí, es cierto, es el mismo tipo de fenómeno pero órdenes de magnitud más potente tanto por este manejo mucho más sutil de los sistemas de recompensas y de los sesgos cognitivos como como de digamos de los medios y la capacidad de microsegmentación que vos tenés. Yo por curiosidad me puse a ver cómo sería si yo quisiera hacer una publicidad en estas plataformas y vos realmente podés hacer una publicidad dirigida a personas que tengan un hijo de dos años que sean hinchas excursionistas y vivan en Lugano. Y eso bien usado es tremendamente poderoso. Es absurdo lo que las páginas saben de nosotros lo que las plataformas saben de nosotros y la mayoría de la gente son obviedades pero no estoy seguro si la mayoría de la gente sabe que por ejemplo cuando vos usás Gmail y consentís los términos de uso te están avisando que te van a leer los mails. No te leen los mails para saber tus secretos ocultos te leen los mails para targetizar mejor las publicidades pero te leen los mails. Esta cosa que la gente dice che le escribí a un amigo que quería ir a Brasil y me empezó a dar publicidades sobre él sí, sí, es eso y no es ningún secreto pero después hay cosas un poquito más pícaras ejemplo por un paper que Facebook publicó con resultados de alguna de sus investigaciones leyendo el paper en la letra chica porque no está en los términos y condiciones te enterás que cuando vos escribís algo para publicar en Facebook y te arrepentís y lo borrás sin publicarlo Facebook lo guarda y son esas cositas yo creo que dice mucho más de vos lo que querrías decir y no te atreves a decir que lo que explícitamente decís eso cruzado a mirar todos tus hábitos de navegación a qué hora te levantás dónde vas dentro de Google Maps hay un servicio que en inglés se llama My Timeline no me acuerdo cómo se llama en español mis rutas creo que es una cosa así donde vos podés ver día por día en todo momento donde estuviste hace poco se me ocurrió hacer una prueba estaba volviendo en un vuelo para aterrizar en Aeroparque y nos tocó hacer círculos de espera estaba en el aeropuerto congestionado y nos pusimos a dar vueltas arriba de Escobar y yo tenía el teléfono en modo avión estaba volando y se me ocurrió pensar si podría después ver en Google Maps dónde habían sido los círculos y cuando me bajé prendí el celular y en Google Maps tenía los círculos exactos que hemos hecho a pesar de que tenías modo avión cómo le llegan los datos lo guarda o sea cuando vos pones el teléfono en modo avión el GPS no se desconecta tiene otro que vos no podés desconectar desconectar localización pero si vos mantenés el GPS activado el teléfono aun cuando no esté accediendo a datos almacena tu localización y después se lo manda y después lo manda todo junto entonces mismo cuando uno apaga el teléfono lo pone en modo avión te están traqueando y después bajan todo lo que entonces bien usado sería espectacular el potencial o sea realmente hoy en día las computadoras pueden conocernos mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos yo escribí una nota en La Nación hace poco donde bromeaba con esto pero casi que Google me tendría que decir qué tengo ganas de comer debiera saber mejor que yo lo que quiero y en la práctica está usado para otras cuestiones o sea de nuevo parte de los mecanismos así como esto que te digo de leer los mensajitos cuando Instagram salió te daba todas las fotos que habían publicado las personas a las que vos seguías en orden cronológico inverso lo más reciente arriba lo más antiguo abajo en algún momento dejó de ser así vos hoy entras a Instagram y no se entiende el orden de las fotos una de hace dos minutos otra de hace tres días hay gente que aparece todo el tiempo gente que no aparece nunca gente que aparece todo el tiempo y de repente deja de aparecer y empieza a aparecer otra que no aparecía y vos decís ¿cómo eligen lo que me muestran acá? bueno básicamente el objetivo es maximizar tu engagement sería cuán cautivado estás por la pantalla y parte de esto de entender bien los mecanismos psicológicos uno pensaría bueno entonces mostrame las fotos más lindas no es más tramposo que eso lo que más engagement genera es lo que se llama recompensas intermitentes que lo que encuentres a veces esté buenísimo y a veces no y es ese ¿qué encontraré hoy? esa incertidumbre es mucho más interesante que encontrar todo espectacular ese mismo principio está usado en un montón de lugares es clave para muchos videojuegos no saber si vas a ganar o perder y por ahí otra cosa que la gente se sorprende muchísimo es que en muchos de los videojuegos la decisión de que o sea el resultado del juego de cada partida está arreglada o sea pongo un ejemplo el Candy Crush ¿no? este de juntar tres caramelitos iguales cuando los juntas desaparecen y se reemplazan por otros caramelitos la posición inicial que te aparece cargada cuando empezás un nivel determina mucho tu probabilidad de ganar y después cada vez que saco tres ¿con qué reemplazo? o te dejo para que saques o no te dejo o sea de alguna manera es como el calecitero ¿no? cuando éramos chicos íbamos a la calecita y te sentías un campeón porque agarraste la sortija y después cuando tenés no sé 10, 12 años te das cuenta que el tipo se la da a quien quiere y que a los grandes no se la da nunca y esto es lo mismo ¿no? o sea de repente si soy un tarado o sea ¿cuántas horas pasé jugando Candy Crush sintiéndome re contento cuando soy un crack? mirá que bien que pasé en nivel 128 que era dificilísimo y claro ¿cuál es el modelo de negocio por ejemplo de Candy Crush? venderte cosas o sea lo que llaman pay to win o sea pagar para ganar entonces el objetivo de nuevo no es hacerte un zombie ni conquistar el mundo el objetivo es generarte el nivel exacto de frustración tal que no dejes de jugar porque si te frustras demasiado mandas al diablo el juego sino que pagues para destrabarte en el lugar donde estás y para eso cada partida van siguiéndote como deben tener me imagino ¿no? un parámetro medido que mide cuál es el grado de frustración que estiman que tenés en cada momento por ahí va decreciendo si estuviste muchos días sin jugar asumen que medio te vas olvidando entonces te bajan no sé cómo será el modelo pero es eso es un modelo que en definido trata de predecir cuál es tu grado de frustración y qué tengo que hacer ahora hacerte ganar hacerte perder entonces cuando abrís los ojos es bastante perverso en un punto la promesa cuando todo esto surgió era la de customización la de adaptar lo que te muestran lo que te ofrecen lo que te dan a tus necesidades entonces decías de un modelo de la tele que a todos le llegan lo mismo entramos a un modelo ahora en el cual lo que a mí me llega es realmente lo que necesito lo que quiero lo que voy a disfrutar etcétera esa era la lectura positiva de hace algunos años y ahora de repente estamos con una lectura distinta más de manipulación de cómo nos va a impactar en cómo pensamos cómo actuamos y casi yo te diría no es una teoría conspirativa pero le pegan el palo en algún lugar de que hay poca gente tratando de influir en cómo vivimos y vos de alguna manera te pasaste de bando en algún sentido por eso vos me decías que aprendí la verdad que sí me pasé de bando me pasé de bando no creo que sea una teoría conspirativa o sea en el fondo lo que me di cuenta es que están muy desalineados los intereses de quienes desarrollan la tecnología de los intereses de quienes la usamos en otras veces otras cosas no es así no sé si te compras un auto a priori no se me ocurre mucho por qué los intereses del fabricante del auto están significativamente desalineados de los tuyos pero acá sí y ese es el problema que creo que más gente se está empezando a dar cuenta y es gracioso o sea yo durante el verano me pasé investigando un montón acerca de todos estos temas porque quería escribir sobre eso y entonces googleaba googleaba sobre este tema y yo uso mucho el app de google que te trae notas y las alertas de google y me empiezan a llegar todos los días 20 artículos escritos sobre esto y como yo estaba pensando escribir sobre esto un momento digo pucha ya está todo el mundo es tarde no tiene sentido que escribas y todo el mundo está quedando y lo que me di cuenta es que estaba cayendo en la propia trampa o sea en definitiva google si querés en teoría para ayudarte pero uno de los efectos principales de la cosa informativa hoy es el efecto burbuja esto de que por darte las noticias que en teoría te van a generar más engagement más ganas de leer en google o en facebook o donde sea te traen todas las noticias que te interesan y todas las noticias que google asumió que me interesan eran aquellos acerca de lo cual yo googleaba y me generó la burbuja y yo mismo caía en la trampa cuando me di cuenta que en realidad lo que estaba viendo era una muestra totalmente sesgada de lo que se escribía en el mundo en cada momento es gracioso como mismo investigando sobre el tema seguimos siendo naiv y no dándonos cuenta de los efectos sutiles de los mecanismos que tiene esto claro esto que decís de la burbuja tiene el efecto también de que nos gusta ver las cosas que confirman las cosas que ya creemos y es así donde las grietas suceden también online donde vos sentís que todo el mundo piensa como vos cuando en realidad es todo lo que te muestra facebook o google o lo que fuera que ya lo hacen para que te quedes y te sientas cómodo ese ejemplo está buenísimo porque facebook no tiene ningún incentivo a generar burbuja informativa tiene el incentivo a que te quedes pero si por cómo funciona nuestra cabeza la manera que te quedes es generarte burbuja informativa la generan y ahora fijate lo interesante es que a medida que más gente se va dando cuenta de esto y va levantando la voz y va diciendo esto es inaceptable y se arma más lío están teniendo que ir para atrás yo cuando estoy en el directorio he chequeado esta ONG que valida la información y el discurso público y facebook tuvo que buscar un chequeado en cada país que valide alguna es una fracción muy chica del contenido pero hay una fracción del contenido que alguna inteligencia artificial detecta que requiere ser chequeada porque podría ser noticias falsas y eso se manda a una ONG donde seres humanos dicen esto es verdadero o esto es falso y si es falso lo bajan facebook lo bajan no si es falso te avisan que un chequeador independiente dijo que este contenido es falso y te dejan hacer lo que quieras con eso lamentablemente yo creo que la mayoría de la gente elige compartirlo de todos modos ah se lo dicen al que lo quiere postear no al que lo está leyendo y al que lo está leyendo no no porque esto es después de postear vos posteas ahí un algoritmo mira y dice esto requiere chequeo alguien lo chequea toma algunas horas y entonces después el posteo por un rato está y después en algún momento le aparece algo que dice ojo que un chequeador independiente dice que esto es falso pero el posteo sigue visible y no aparece para los lectores aparece abajo y aparece una mención de que alguien dijo que eso es falso pero cuando hice una columna sobre este tema en la encuesta le pregunté a la gente cuán probable era que compartiera sin chequear o sin que le importe demasiado la velocidad una noticia porque estaba de acuerdo o en desacuerdo y la verdad que compartimos lo que estamos de acuerdo no lo que es verdad si yo creo que fulano es un corrupto y encuentro una nota que dice que fulano es un corrupto la compartes la comparto porque creo que es y si no es verdad no importa porque es en el fondo no importa si ese hecho de corrupción no lo hizo seguro hizo un montón y detrás de esa justificación en la práctica esparcís lo que coincide con tus creencias previas y después está lo que se llama el backfire effect que es que cuando te quieren convencer de lo contrario te acentúa todavía más no termino de entender por qué si querés ese sesgo porque la mayoría de los sesgos vos tratás de entender ok en un mundo sin tanta información qué función adaptativa podía tener este sesgo en diferentes entornos este no lo entiendo pero parece ser que cuanto más te tratan de convencer de que tu obstinación y tus creencias previas son falsas o prejuzgan más te aferrás claro hay una charla TED sobre este tema aparte de la de Tristan Harris hay varias más pero hay una que me llamó mucho la atención que es la de Sharon Lanier y en su charla él dice que todo esto se debe a un pequeño error que cometimos hace 20 años cuando de alguna manera decidimos en la sociedad global de que internet tenía que ser gratis él dice mira en ese momento y era razonable como queríamos que esto llegue a un montón de gente y toda la promesa de democratización del acceso al conocimiento a la educación etcétera tiene lógica decir hagamos un mecanismo que para los usuarios no requiera tener plata para poder acceder y me encanta como idea pero el efecto colateral que describe él es que entonces tuvieron que encontrar otro modelo de negocio que es justamente hacer una minería de nuestros datos y vendérsela a otro para todo lo que decías antes y que de alguna manera es la semilla de esta dinámica un poco perversa que estás describiendo ahora se debe a esa decisión social que tomamos y que quizás Netflix la cambió Netflix es un modelo distinto estaba por decir eso Netflix es el contraejemplo de eso o sea yo creo que a grandes rasgos es así así como hay ideas cuya hora le llega digamos yo creo que de un modo u otro estaban todos los elementos para que descubriéramos la posibilidad de manipular la mente así y de minar los datos así y aún cuando internet no hubiera sido gratis hubiéramos terminado o sea es una herramienta tan poderosa manipular a la gente de esta manera que de un modo u otro yo creo que hubiéramos llegado acá de todos modos y la mejor prueba es Netflix Netflix te cobra no gana nada o sea si vos bueno obviamente supongo que si miras mucho es menos probable que lo des de baja pero no necesitaría hacer algo tan extremo y una de las cosas donde más extremo está todo este mecanismo de adicción es en las series o sea la cantidad de adultos que no sé sale la temporada Game of Thrones fue saliendo espaciada pero cuando las de House of Cards que salían todas juntas tenía gente que se quedaba el fin de semana entero encerrado en su casa viendo un capítulo tras otro sin parar y el mecanismo es muy estúpido o sea tan simple como poner una incógnita tremenda insoportable al final de cada capítulo el autoplay que al principio no estaba y fue un invento genial que casi no próximo en 1, 2 perdón 10, 9, 8, 7, 6 en menos del tiempo que te toma de radio contra el computador ya empezó el otro pero aparte tenés querés saber pará miro los primeros 3 minutos porque tengo que saber si lo mataron o no lo mataron nunca te develan la incógnita en la primera parte del capítulo siguiente hasta que te vuelven a enganchar con una trama nueva y una nueva historia y recién al minuto 20 te develan lo que estabas esperando y mirás y dirán pero qué dan 18 mil bueno dale termino este y al final de este hay otra trampa igual entonces yo por ejemplo me inventé un mecanismo yo no soy de mirar tantos series la verdad algunas me por donde me gustaría mucho pero no encuentro el tiempo pero en su momento vi Breaking Bad me encanta o sea sin duda la mejor serie que vi en toda mi vida extraordinaria y el recurso que yo tenía yo miraba de medio a medio o sea los capítulos de Breaking Bad si bien obviamente hay una secuencia son muy unitarios también o sea tenés capítulos que el tema de ese capítulo es raro mirar de mitad a mitad porque estás viendo como historias pero es la única era la única manera de mirar 40 minutos o sea me inventé dos cosas una es mirar de mitad a mitad y la otra es que yo tengo la suerte de tener una cinta de correr en mi casa enfrente del televisor entonces yo también tengo una televisión en mi cuarto pero solo miraba Breaking Bad en el televisor que tiene la cinta de correr mientras estaba haciendo ejercicio claro entonces si a los 40 minutos quería seguir mirando tenía que seguir ejercitando claro y de alguna manera lo que hice fue armar una especie de combo entre un hábito que me daba placer pero yo sentía que me era poco saludable con uno que me daba displacer pero era importante que lo hiciera lo que termina diciendo Sharon Lanier en su charla es que la forma de desarmar esto es cambiar el modelo de negocio que puede venir por regulación o sea podría haber un escenario regulatorio en el cual no sé Estados Unidos o Europa le prohíba a Facebook y a Google o a los que fueran de usar los datos de esta manera habría que ver cómo se hace cambiar el consentimiento de un opt-in a un opt-out o al revés y él dice bueno tenemos que lograr crear sistemas más como Netflix en el sentido que la gente pague a cambio de que sus datos no sean usados de esa manera la adicción que genera las series Netflix es muy parecida a la adicción que yo tenía al superagente 86 o a las series del pasado porque no usan la minería de datos para ver dónde la gente deja no deja pero no es customizado porque es el mismo capítulo para todos entonces no se parece tanto o sea es una cosa intermedia entre la adicción a las series viejas es muy efectiva porque son re buenos los guionistas y la producción es espectacular y porque entienden mejor los mecanismos de la pandemia pero del promedio de la gente por ejemplo Netflix no era era divertido nadie se hubiera quedado mirando 15 capítulos no pero Friends Friends sí miremos Friends por ejemplo existía el binge watching esta cosa no estoy seguro no porque salían una vez por semana no era fácil grabarlos al principio o sea podías tener una videocasetera esto que decís no es menor o sea tener el repositorio de todo junto versus que antes la tele no era on demand tenías que ir al videoclub o tenías que no podía existir yo creo que es al revés yo creo Jerry que Netflix es el contraejemplo creo que de alguna manera una vez que descubriste que estos mecanismos existen y se pueden usar es tan tentador usarlos que me cuesta mucho creer que las compañías vayan a renunciar a ellos aun cuando les pagues ejemplo tonto leer los diarios se volvió insoportable antes vos leías el diario online y el título era Wanchope se lesionó ahora el título es enterate que jugador de boca sufrió una seria lesión y no te lo dicen tenés que clicar durante una época hubo un periodo intermedio donde por lo menos en Clarín no se daban cuenta y el link el url decía decía entonces yo simplemente me paraba con el mouse sin hacer click miraba el url y yo no necesitaba leer la nota después se dieron cuenta y ahora digo ¿por qué titulan? porque necesitan el click porque necesitan el click porque ponen publicidad y entonces con eso es el mismo juego si vos ahora empezás a pagar por el diario online igual por hacer click tienen no pero lo de pagar no es manteniendo el modelo actual tendría que haber algo regulatorio que separe aguas es muy difícil regular fíjate lo que fue la interpelación en el congreso a Mark Zuckerberg era ridículo los diputados y senadores no entendían nada se notaba que las preguntas que estaban haciendo se las había escrito otros y ni siquiera entendía el que las escribió no las entendía del todo y el que las decía muchísimo menos y cuando pasó todo el trámite más amargo donde trataron de ponerlo incómodo y él se mataba de risa o sea lo manejaba le parecían totalmente estúpidos y manejó todo con la comodidad absoluta y cuando pasó toda la parte más tensa todos le pedían sacarse la selfie con él o sea fue terrible y es muy desigual es muy desigual o sea hasta que se nivele un poquito más la cancha es poco probable que las compañías renuncien y ¿cómo lo regulás? o sea tenés toda esta nueva onda sobre todo a partir de la Unión Europea controlar más qué datos las compañías tienen que tengan que ser más transparentes en qué datos almacenan y cómo los usan yo creo que estamos empezando a ir un poquito para otro lado pero para mí el cambio más grande yo siempre creo más en los cambios de abajo para arriba individual de cada uno o sea yo cambié completamente mi manera de usar el celular le saqué todas las notificaciones no tiene luces no tiene sonidos está siempre en modo silencioso no me suena el teléfono o sea no es posible comunicarse por teléfono conmigo ¿por qué? porque no quiero que nadie pueda decidir cuándo interrumpir mi atención lo único que tengo como mecanismo de emergencia Whatsapp tiene una funcionalidad que te permite que solo para algunas personas cuando te mandan un Whatsapp te aparezca un pop-up en la pantalla y se te prenda la pantalla y esa es la manera que mi familia sabe que si me tienen que encontrar por alguna razón pero solo funciona si tengo el teléfono a la vista o sea que realmente estoy como muy incomunicado pasamos de que estábamos bastante incomunicados porque el teléfono estaba en tu casa era difícil encontrar al otro después empezó el celular y era un poco más fácil pero la expectativa es que cualquiera pueda interrumpirte en cualquier momento o sea a mí por ejemplo que alguien me llame por teléfono directo sin antes si Santi necesito hablar con vos en qué momento que alguien me llame y me suena el teléfono salvo que sea mi familia un amigo cercano o vos me resulta casi ofensivo me resulta como que alguien caiga a mi casa sin ser invitado y sin avisar Santi vos sos de los que puede ver una serie de Netflix de mitad de un episodio mitad del otro con lo cual no creo que seas representativo del mundo en el sentido de tener la autodisciplina para hacer lo que acabas de decir que me parece espectacular pero creo que es un poco optimista creer que el cambio viene por ahí que la gente diga es verdad me están manipulando voy a hacer todas estas cosas que acabas de describir vos sos más optimista con eso o no un poco de nuevo creo que cuando el otro entiende todos tus mecanismos psicológicos y sabe moverte los hilos y vos ni siquiera te das cuenta que tenés hilos estás perdido ahora si vos empezás a darte cuenta de que hay hilos y que ah mira este brazo no lo quería levantar yo me lo están levantando de nuevo no estoy seguro cómo termina eso pero hace muy poquito hice un experimento muy interesante me contactaron de un colegio a ver si podía ir a dar una charla a chicos de sexto grado por la cantidad de chicos que estaban yendo al colegio casi sin dormir por abuso de series y abuso de Fortnite y otros videojuegos del estilo los directivos estaban muy preocupados y se les ocurrió en realidad me llamaron para preguntarle quién puede hablar de este yo lo hago y después los chicos me escucharon de una altura hora y media y después le pidieron a los chicos escriban testimonios de qué había pasado qué les pareció y es muy impactante lo que los chicos escriben después cuando te empiezan a decir te sentís un gil te sentís estafado ¿por qué? ¿qué dicen? porque cuando te dicen que todo el videojuego que siempre jugaste en realidad está arreglado que te leen la gente no sabe que leen los mails la gente no sabe que almacenan lo que escribe pero no manda la gente no sabe que todo lo que haces incluso cuando navegas otras páginas web está siendo rastreado y enviado para segmentarte o las enormes posibilidades de micro segmentación que hay entonces cuando te cuentan todo eso algo te hace click de nuevo después no sé cuánta disciplina la gente tendrá pero empezás a mirar con otra desconfianza ya no es el aparato que es genial que es espectacular está buenísimo pero ojo porque claramente la característica quizá la más distintiva de los seres humanos si bien hay algunas especies animales que usan herramientas famosamente los cuervos obviamente los simios pero lo que destaca a los humanos básicamente es nuestra capacidad de fabricar diseñar y usar herramientas y estamos muy acostumbrados vos tenés un martillo y podés hacer cosas que sin un martillo son imposibles lo loco es que el celular es la primera herramienta que cuando vos la usás te empieza a usar a vos o sea cuando vos agarrabas un martillo el martillo no tenía una agenda propia no es que el martillo quería martillar algo y te iba a empezar a tironear para que vayas a martillar lo que el martillo quiere eso es nuevo eso es nuevo y no está incorporado en nuestra manera de vincularnos y cada herramienta que usás un violín por ejemplo te modifica o sea está bastante estudiado por lo que alguien que toca mucho el violín llega un momento donde el cerebro construye un modelo como uno tiene un brazo y lo podés mover sin pensar llega un momento que casi el violín lo podés tocar sin pensar porque el cerebro se armó un modelo mental y es casi un órgano bueno esto es el órgano más poderoso que tuvimos y es una parte de nuestro cuerpo que está recontraincorporada y que empieza a echar raíces y a mover todo solo entonces me parece que de nuevo cuando te das cuenta de los mecanismos muchas personas hacen click ¿qué hacemos entonces con todo esto? yo creo que levantar lo primero es una de nuestras cruzadas personales que la gente entienda los sesgos cognitivos o sea yo no puedo entender que no se enseñen las escuelas que no te enseñen cómo funciona tu cabeza que no te enseñen cómo funciona el sistema de recompensas cuando yo les he contado esto a los chicos les puse por ejemplo ilusiones ópticas ¿no? hay algunas muy impactantes cuando las ves y lo que tienen de loco por ejemplo esa que es no sé si te acuerdas una que es como un tablero de ajedrez un damero con un cilindro que proyecta una sombra y vos ves dos cuadrados que son del mismo color pero los ves distintos y después vos podés correr una animación donde se va armando vos los ves iguales porque están solos esos dos y a medida que se va armando todo el damero iguales, iguales, iguales distintos y lo loco es que aun cuando yo te muestre que son iguales te explique que son iguales lo seguís viendo entonces lo que yo le explicaba a los chicos y de nuevo yo creo que muchos adultos no lo saben obviamente la frecuencia de los rayos de luz que emite ese cuadrado y entran por tus ojos es la misma ¿cómo puede ser que los veas distintos? es que el cerebro no ve la frecuencia de rayos de luz el cerebro toma toda esa información que le llega y arma una versión propia del mundo que no es la realidad es la interpretación que el cerebro hace basado obviamente en lo que te conviene ver o sea si hay un cilindro proyectando sombra lo más probable es que ese coso se vea al mismo color pero en realidad sea más claro pero está oscurecido por la sombra es genial pero claro cuando vos entendés estas cuestiones idiosincráticas y las aprovechás para hacerle ver a otro las cosas del color que no son entonces para mí eso hay que enseñarlo en la escuela yo probé contárselo a los chicos los chicos lo entienden se sorprenden probé el otro ejemplo clásico es el del gorila invisible o sea la atención selectiva para mí son conceptos súper fuertes que vos te des cuenta el ejemplo clásico que usábamos en la radio era por qué va más rápido el carril de al lado y la respuesta es súper tonta y no sé si la mayoría la sabe que cuando el carril de al lado está andando y el tuyo no te llama muchísimo la atención pero cuando vos estás andando y el de al lado no no lo ves pero pasa y no lo ves solo ves aquello a lo que le estás prestando atención esas cuatro o cinco ideas en la escuela los pibes le cambiaron la perspectiva o sea por ahí a las dos horas se le olvidaron no alcanza con una charla de una hora y media mía o de otra persona pero tendría que estar metido en el sistema educativo que entiendas cómo funciona tu cabeza que entiendas cómo son las fallas del razonamiento que entiendas en qué punto sos vulnerable y susceptible de ser manipulado por tus fallas y no existe eso no está para mí está buenísimo pero siento que es lo mismo que decirle a un fumador fumarte hace mal prácticamente ningún fumador a lo largo de la historia dejó de fumar por eso es una adicción es una adicción y tiene otros mecanismos internos que hace re difícil que dejes de comer mal dejes de fumar dejes de hacer cosas que sabes que son malas para vos pero las haces igual no o sea me encanta lo que decís pero soy escéptico de que eso mueva la aguja de verdad eso solo quizás tengan que pasar más cosas es muy posible te digo otra que me cada vez la veo con más profundidad ojo hace poquito estaba haciendo zapping y me topé supongo en canal volver o alguno de estos con una película de 1984 darse cuenta no sé si te acuerdas una película con Brandoni Darío Grandinetti Darío Grandinetti un pibe que sufre un accidente auto brutal está internado en un hospital público Brandoni es el médico que se obsesiona con salvarlo y que vuelva a caminar y lo loco de la película es que todos fuman todos el médico Brandoni atiende al paciente una camilla adentro de un hospital en la sala tipo en una especie de quirófano con el pucho en la mano 84 no es tanto tiempo claro entonces que cambio bueno que está prohibido en algunos lugares pero yo también creo que la cabeza de la gente cambió bastante no desapareció el CIDA Rizzo ni mucho menos pero pero por lo menos dejó de ser cool y no es poca cosa pero pasaron muchas cosas primero pasaron 30 años hay más conciencia es verdad eso sucedió pero también hay cambios regulatorios o sea hay cosas que van me parece que es sistémico esto es difícil de cambiarlo con una sola cosa y yo siento que concientizar ayuda pero ni loco es suficiente seguramente es necesario pero no va a ser suficiente para cambiar estas cosas digamos por un lado hay cosas regulatorias que quiero decir yo dispuse a partir de todo esto la regla de que no se usa el teléfono celular en la mesa yo no lo llevo ya hace varios meses que no llevo el teléfono en tu casa con la familia en mi casa el teléfono no va a la mesa mis hijos todos llevan el celular a la mesa y empieza la pelea no se usa el celular a la mesa a veces los confisco a veces quedan ahí pero y ellos tienen notificaciones y la notificación está diseñada para que sepas que hay algo que te estás perdiendo que está mejor que escuchar a tu papá y en el fondo es competencias leal porque es cierto que todo lo que las redes tienen para ofrecerte multimedia es mejor que la misma cena con lo mismo que ves todas las noches comiendo la misma tarta de jamón y queso entonces la única manera es que el celular no esté ahí pero también hay algo que yo dije pucha es responsabilidad mía que la cena sea un espacio más interesante entonces saquemos temas de conversación charlaba esto el otro día con un amigo que me decía algo interesante los principales que tienen el problema porque lo vemos muy fácil en nuestros hijos cada vez que sacas el tema de los pibes y las pantallas todo el mundo lo entiende y lo ve y yo te aseguro que los adultos estamos el mismo tiempo que los pibes sobre todo cuando estamos con ellos sin darnos cuenta siquiera que no los estamos mirando no los estamos escuchando cuando nos hablan montones de veces debe pasar sin que nos demos cuenta que nuestros hijos nos hablan nosotros estamos o damos una respuesta mecánica sin siquiera registrar la conversación que está ocurriendo o le decimos espera, espera en un ratito que estoy con algo entonces sale tu hijo del colegio y vos le decís che, que hicieron hoy en la clase de música nada dale, dale contame nada y por ahí viene dos días después y te dice che, canto la canción que cantamos en música y vos decís no, no, no para qué estoy ocupado y ni te das cuenta ese era el momento que por ahí tu hijo te quería contar lo que hacía en música y vos te vas a quedar no, mi hijo no me habla entonces yo creo que lo primero es ver el problema de cada uno y empezar a tomar también ciertas acciones de proteger ciertos espacios lugares o momentos con una actitud si querés regulatoria como decís aunque sea más en el plano individual que el colectivo tratar de revalorizarte esos ciertos espacios ponerle más onda a los momentos de encuentro pero te lo llevo con un ejemplo totalmente de otro lado yo realmente creo que cuando te das cuenta cómo son las cosas en una de esas hay algo que se cambia uno de los temas que estuve investigando en el último tiempo es el efecto de las aplicaciones de dating sobre las relaciones de pareja la creación de parejas el romance los tinders los tinders con un procedimiento un poquito más larga primero los sitios de citas match.com ok cupid y su última faceta que es los sitios de lo que llaman hook up nos encontramos pronto y hacemos lo nuestro y es muy interesante cómo fue la historia de eso como todo proyecto de Silicon Valley lo inventaron nerds un grupo de nerds que no levantaba ni a patadas tenía cero chance de conseguir este debutar dijeron es ridículo que vos en la vida conozcas qué sé yo 500.000 del sexo que te guste y de esa muestra pequeñita elijas la o el que más te gustó y te pone de novio ves que más o menos novedad y te casás y unís tu vida a esa persona habiendo millones de otros candidatos que jamás conociste millones 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 entonces que jamás los conociste y además con relativamente poca información el noviazgo te da un poco de información de cómo es el otro cuál fue la visión de los nerds hagámosle un cuestionario hiper detallado de preguntas a cada persona registremos millones de usuarios y busquemos la persona ideal para vos ejemplos sos diurno o nocturno te gusta ver en el mar o en la montaña preferís a alguien que sea más parecido a vos o más opuesto infinitas preguntas así nacieron los sitios de match de pareja lo primero que se encontraron porque Silicon Valley tiene una filosofía que es re interesante que es lo que se llama A-B testing testear e ir ajustando en base a lo que aprendes con los usuarios entonces la hipótesis inicial fue hay que hacerle mil preguntas a la gente y en base a eso encontrar la media naranja perfecta para cada uno cuando empezaron a usar a poner el sistema la gente no quería contestar mil preguntas o sea la cantidad de usuarios que empezaban a contestar en la pregunta 20 decían basta y cerraban la y no se terminaban de registrar en el sitio era enorme entonces empezaron a cortar a cortar a cortar a cortar el cuestionario hasta quedó un cuestionario muy cortito que la verdad que no agregaba tanto valor y entonces en un momento se les ocurrió contestar ¿qué pasa si ponemos y lo que había eran fotos y lo que veían es que la gente lo que más miraba eran las fotos y en un momento dijimos ¿qué pasa si sacamos el cuestionario? y la coincidencia era el 95% o sea a nadie le importaban las preguntas más que la foto resultado 15 años después el algoritmo básico de aplicaciones como Tinder es vos subís creas tu perfil subís tus fotos en los primeros 3 o 4 días te muestra a otros y mide cuánta gente cliquea en tu foto cuánto tiempo se queda mirando tu perfil y si te da el swipe o sea si te marca como atractivo o no y en base a eso después de unos días estima un puntaje te asigna un score de cuán lindo o feo sos y a partir de ese momento lo que hace es mostrarte gente de más o menos tu mismo rasgo rango de belleza hay mucha gente que mira y dice pero yo miro 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 y todos me parecen feos porque sos feo bueno la respuesta súper cruel terrible si todos los que ves son feos es porque vos la red te considera feo y la red en el fondo uno dice la tecnología no tiene ideología la tecnología se puede usar para bien eso es un ideología tremenda o sea los feos ven feos los lindos ven lindos eso es una ideología tremenda y después viene la segunda capa tinder tiene porque necesita ganar guita y el servicio inicial es gratis como gana guita tinder si pagas ves gente más linda o sea billetera mata feo no solo mata galán mata feo o sea los feos ven feos los lindos ven lindos y los ricos ven más lindos que los pobres no es re perverso es re perverso en el fondo digo a la vez es reflejo de la conducta de los usuarios usando los o sea no es que de nuevo no son genios del mal que quieren armar castas de lindos y feos para que el mundo sea un lugar no es nada más que tomar hacer heavy testing y devolverle a la gente lo que la gente es y mira pero lo que termina saliendo como producto cuando te lo cuentan y lo ves decís esto no puede ser así o sea yo no quiero ser usuario de una plataforma que en el fondo termina es un espejo de nuestros propios valores no es otra cosa pero de repente te muestran tus valores al espejo y decís pará lo que quiero cambiar de valores entonces uno de los grandes problemas que tenemos hoy es el énfasis totalmente desmesurado que cobraron las imágenes ¿por qué? porque es intelectualmente muy económico mirar fotos y dar likes mucho más que leer textos entonces hoy instagram recontra domina porque cero compromiso intelectual en el proceso de mirar es placentero pero eso está de alguna manera impregnando todo que la imagen se convierte en el principal idioma de intercambio de las personas y eso digamos es muy complicado porque somos mucho más que nuestra belleza o nuestra fealdad incluso digo en cosas tan básicas como que una foto no captura tu sonrisa o sea no la sonrisa para la foto ¿no? sino ¿cómo sos? y todo eso se va quedando como en un totalmente relegado en un tercer plano cuando lo que las plataformas valorizan es solo la foto entonces te empezás a esmerar simplemente en ser más lindo para la foto no más macanudo entonces estas plataformas terminan teniendo una ideología acentuando ya era cierto que cuando ibas al boliche seguramente el feo no se encaraba a la más linda pero podía qué sé yo ¿viste? estaba la historia de la teoría de la ley del embudo de que el feo se levantaba a la linda dicho así no rima no rima pero es esa idea y si bien ya medio existía y eso refleja nuestros valores cristalizarlo y volverlo a la lógica que hoy genera 30% de las nuevas parejas es re complicado de alguna manera la inteligencia artificial está haciendo subir nuestra miseria humana a niveles globales y estandarizados para todos esto del A-B testing nos pone arriba de la mesa lo peor de nosotros y lo cristaliza claro lo vuelve modus operandi universal lo institucionaliza y de nuevo una vez que esté institucionalizado aparte setea reglas de juego por las cuales vos tenés que jugar si querés que te den likes tenés que hablar el idioma que la gente está hablando si vos en Instagram en vez de subir fotos ponés textos largos y nadie se va a poner Instagram no está pensado para leer textos nadie lo mira estás medio obligado a jugar el juego que se está jugando si querés aceptación parte del otro quilombo que tiene mucho que ver con las redes es que antes la aceptación siempre fue importante para nosotros agradar que otros cuando vos empezás en la vida sos chico para saber si sos lindo o sos feo te mirás en el espejo cuando sos más grande te mirás en la mirada de los demás en el fondo lo que más te importa no es lo que te devuelve el espejo sino lo que los demás te devuelven y antes eso no era tan objetivo o sea vos tenías una idea de mirá a fulano le caigo bien a mengano le caigo mal hoy se mide en el pasado podía ser lindo para uno y feo para otro o sea era más hoy también hoy también pero era una percepción yo creo que fulano no me banca y creo que con tal nos llevamos re bien hoy es objetivo él tiene 38 likes vos tenés 46 pero este nunca te da like y este sí entonces es cuantitativo es objetivo y es a la vista de todo el mundo quién es más popular quién es menos quién te quiere quién no te quiere y es jodido eso o sea sobre todo en etapas la autoestima es una construcción de toda la vida no es solo de la adolescencia pero en la adolescencia vos ves muchas chicas o chicos de 12 13 años que están repregnados por esto de la imagen y con cuántos likes me dieron y cuántos me dan y quién me da y quién no me da de nuevo porque se te juega ahí tu propia aceptación de vos mismo en algo que antes no tenía este componente cualitativo público objetivo cuantitativo público y objetivo también hará una dinámica complicada otra de las cosas que a mí me me está obsesionando es este tema que estamos tercerizándonos hacia la nube y hacia las inteligencias artificiales las redes etcétera al principio empezó con cosas chiquitas bueno la gente que dice yo cuando era chico me acordaba 200 números de teléfono de memoria ahora no me acuerdo ni siquiera el mío de hecho todavía no pero es que nos acordamos desde esa época yo me acuerdo no los 200 pero unos cuantos un montón y ahora la gente dice bueno ya tercericé eso porque los tengo todos programados en el celu ni es el mío no es el de mi pareja no es el de nadie después dijeron bueno antes yo conocía todas las calles y sabía cuál era el truquito para llegar del punto A al punto B de la ciudad de la mejor manera con el auto o en transporte público que fuera y la gente pone el GPS por más que tenga que ir al trabajo para que le diga el mejor lugar o lo que fuera entonces también tercerizamos nuestra orientación y nuestra capacidad de ir de un lugar al otro pero vos dijiste al pasar algo al principio muy rápido pero que para mí es central que ahora todos estos sistemas nos conocen mejor que nosotros entonces ya no es tercerizar datos memoria que uno dice bueno por ahí hasta es útil porque nos libera esas neuronas para hacer otra cosa sino que es tercerizar el conocimiento de nosotros mismos con lo cual de alguna manera en un sentido amplio hasta nuestra conciencia está pasando a estar en otro lado y nosotros pasamos a ser el hardware que ejecuta lo que esa conciencia en otro lugar nos manipula para hacer casi como nuestra función ejecutiva que solíamos tener entre nuestras orejas en nuestro cerebro está de hecho pasando a estar en otro lugar que está tomando las decisiones que nos van a influir en el día a día con lo cual no es una tercerización ingenua de algunos datos que está bueno no tener que acordarse memoria es la tercerización de quienes somos eso a mí como que me está obsesionando últimamente absolutamente sobre todo de nuevo que pasa sin que la mayoría de la gente registre que está pasando entonces de nuevo cuando uno empieza a estar un poco más alerta yo creo que algo cambia un poquito y sabes que hay algo para mí más impactante todavía quizás de las cosas más impactantes es que yo leí no sé si en mi vida me pasó hace un año estaba leyendo un artículo y iba leyendo y de repente sentí como si me hubieran pegado una piña en la mandíbula o sea me quedé atónito mirando la pantalla como sintiendo que se me caía el mundo a pedazos vos sabés que a nerds como vos y a mí nos gusta mucho la ciencia para mí la ciencia es lo más maravilloso que caracteriza a los seres humanos esta curiosidad por entender cómo funciona el mundo y este método de de alguna manera formular una hipótesis y diseñar un experimento y tratar de arrancarle al mundo algún secreto la verdad acerca de cómo funciona la verdad provisional aunque sea hasta que otro encuentre una verdad mejor a mí me fascina eso y algo que está pasando mucho es que más y más en ciencia están encontrando que es mucho más rápido y efectivo para resolver los problemas más complejos en vez de postular un modelo diseñar un experimento en vez de hacer ciencia alimentar de un montón de datos a una red neuronal la red neuronal procesa 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 y lo que tiene simplemente no es poder explicativo sino poder predictivo la inteligencia artificial te puede decir bueno si hay A, B y C el resultado es D pero no te explica por qué o sea de la misma manera que si vos quisieras abrir mi cráneo y mirar por qué soy de boca está ahí porque soy de boca ser de boca es algo que está en mi cerebro no ocurre en otro lado pero no hay manera vos abrís mi cráneo y no vas a poder ver si soy de boca o no soy de boca ni por qué pero está ahí y no lo podés ver con las redes las redes neuronales pasa lo mismo la red puede entender cómo funciona el universo pero no te lo puede explicar te va a poder decir mirá ¿sabes qué? ahora se va a caer eso si no existe el libre albedrío como alguna vez hemos discutido te va a poder predecir todo lo que va a pasar y no te va a explicar por qué y lo loco hay dos cosas muy locas de eso la primera es que casi implica una renuncia epistemológica es decir ¿sabes qué? la mejor manera así como el hombre prehistórico manipulaba el fuego no hace falta entender algo para manipularlo el hombre prehistórico no sabía que era el fuego ni por qué sucedía pero sabía prenderlo sabía apagarlo sabía cocinar la comida se puede manipular el mundo sin entenderlo pero esto es vamos a poder solucionar los problemas más increíbles los más difíciles sin entender nada no solo sin entender nada renunciando a toda posibilidad de entendimiento porque el tema no es que los modelos son difíciles y no los entendemos el tema es que son incomprensibles incomprensibles en el sentido viste que cuando estudiamos matemática un conjunto se podía definir por extensión o por comprensión por extensión era 2, 4, 6, 8 listar sus componentes listar todo por comprensión eran números pares y uno puede ir de uno a otro porque sabes que son números pares sabes que son 2, 4, 6, 8 y sabes que es 2, 4, 6, 8 miras un poquito y te das cuenta de que son los números pares bueno estos modelos son incomprensibles en el sentido que pueden ser definidos por extensión pero no existe una regla que los describa entonces nosotros para entender algo necesitás números pares no te alcanza si el patrón es muy complejo y yo te listo los elementos no entiendes nada salvo que hagamos otra red neuronal que juegue ese rol o sea estaría bueno si realmente esto queremos que nos sirva a nosotros si queremos seguir accediendo a la explicación conceptual de las teorías no solo por enumeración sino también comprensión se decía lo otro por comprensión es construir otra inteligencia artificial que traduzca lo que aprendió esa red neuronal para ganar algo o lo que fuera y nos diga mira esto es lo que por esto de que son incomprensibles no está claro que sea posible o sea son espacios de millones de dimensiones o sea son niveles de complejidad tan grandes tan complejo como nuestro cerebro nosotros podemos hacerlo o sea nosotros tenemos los circuitos internos para hacer exactamente eso el tema es que hasta ahora no los emulamos en una inteligencia artificial que nos explica a nosotros como es que alfa go gana al go ojalá me devolverías algo de optimismo pero en definitiva mi sensación es que vamos hacia un mundo donde vamos a ser como los cavernícolas vamos a poder manipular absolutamente todo sin necesidad ni poder entender absolutamente nada y para mí es un panorama desolador o sea te diría que es la distopía más grande prefiero que vengan los robots y nos coman como terminator claro cuando cuando se hablaba de el mundo de abundancia y todo eso que se viene que seguramente vamos hacia ahí puede ser un mundo de abundancia en el cual vivamos mucho tiempo tengamos buena salud no haya pobreza ojalá y ese tipo de cosas menos inequidad pero puede ser un mundo en el cual perdamos el acceso al conocimiento o al sentido más profundo de las cosas y seremos más o menos marionetas de estas otras cosas es distópico en ese sentido o sea la abundancia puede ser distópica si nos aleja de todo este conocimiento totalmente yo le tengo pánico a la abundancia todo gran imperio de la antigüedad fue básicamente arruinado por la abundancia por la prosperidad somos muy malos viviendo con la prosperidad los griegos los romanos todos cayeron producto de su opulencia si estar en un mundo abundante te hace complaciente te hace poco comprometido es el principio del fin acá es peor todavía porque no solo eso sino que competís contra otros que son las inteligencias artificiales los robots que van a tener mucho más poder en hacer lo que vos aspirabas a hacer antes con lo cual es una batalla difícil de dar sí es imposible es como un chimpancé tratando de competir no hay manera que un chimpancé compita con un humano y ojo que el nivel de diferencia de inteligencia si bien es muy controversial medir el coeficiente intelectual en animales los que miden dicen el chimpancé tiene competir 80 es poquito la diferencia hay muchos seres humanos que son parecidos a eso casi si es que fuera una cosa relevante esa medida pero lo que te quiero decir es un poco de diferencia es la diferencia entre todo y nada el chimpancé no tiene chance con nosotros claro y si tenés inteligencias artificiales que tengan respecto de nosotros una diferencia de inteligencia como la nuestra con los chimpancés aunque te la quieran explicar tratá de explicarle a un chimpancé la teoría tratar de explicarme a mí la teoría de la relatividad no sé si la entiendo explicáselo a un chimpancé está bueno me voy muy deprimido de todo esto mirá yo creo que hay un montón de cosas que podemos hacer para tratar de cambiar la ecuación de nuevo yo tiendo a ser soy realista creo que no soy ni optimista ni pesimista pero si me pones una pistola a la cabeza y me decís inquilante creo que soy más pesimista que optimista pero yo creo que hay cosas que podemos hacer creo que darte cuenta de cómo funcionan estos mecanismos es el principio de un cambio hoy por ejemplo uno de los problemas más serios que yo veo es el acceso a tecnología a edades más y más y más tempranas investigué bastante también últimamente sobre eso fíjate que es muy loco el ser humano nace profundamente inconcluso por esto que el canal de parto es estrecho y la cabeza es muy grande tenés que nacer muy entre un caballo nace y un ratito después está caminando y comiendo solo si la cría la dejás en la mayoría de los animales se muere en todos los casos necesita que la amamanten pero los animales en general nacen mucho más preparados para la vida que los humanos y el primer año es casi como una gestación extrauterina somos casi un canguro en un sentido vivimos en el marsupio y la paternidad la crianza de alguna manera termina de forjar el sistema nervioso y quien vos sos si en ese periodo hay déficit nutricional las consecuencias son tremendas pero si hay problemas de estimulación cognitiva también porque la plasticidad cerebral en esa etapa es enorme se está armando todavía la red neuronal de nuestro cerebro y una de las cosas que pasaron en los últimos años es que algunas compañías descubrieron a los bebés como un nuevo segmento consumido antes no había productos para bebés en todo caso si querías vender productos para bebés apuntabas a las madres hoy tenés un montón de videos no sé si alguna vez viste algunos en youtube dirigidos a bebés son totalmente incomprensibles para cualquiera que no sea un bebé baby shark o ese tipo de cosas no son más raros eso yo lo sé los colores la música puedo entender un poco son insoportables pero puedo entender un poco más que pero hay unos por ejemplo googleá abrir huevos kinder ah si si y vas a ir así y decís por qué ahora los bebés se vuelven locos eso más el autoplay o sea criar chicos es muy duro es un laburo tremendo se encaprichan no sabés qué les pasa digamos es muy demandante sobre los padres tenés el chupete pero no es tan efectivo ahora si vos tenés un coso que lo aprendes y el bebé queda hipnotizado y no joraba más por tres horas es muy tentador como recurso o sea la primera vez que lo aprobaba después se vuelve un vicio el bebé estoy echando listo le pongo esto y no joraba más por tres horas y mientras yo puedo estar con mi celular mirando a Instagram y haciendo mis cosas y estos videos específicamente diseñados para bebés más el autoplay de pasar uno atrás de otro similares les enseñan un montón de cosas los bebés aprenden los números aprenden los colores aprenden los animales los sonidos de los animales y eso te genera una impresión errónea porque vos ves todo lo que aprenden pero perdés de vista lo que no aprenden todos los juegos que se hacen lo que se llaman los juegos de crianza apilar bloques insertar cosas redondos en donde es el agujero redondo y cosas cuadrados en donde es el agujero cuadrado donde está el bebé me tapo con una toalla acá está donde está acá está escondo algo y vos lo buscás son todos juegos que no sé si por una razón cultural o evolutiva pero tienen roles muy importantes en aceitar mecanismos fundamentales para la vida que cuando vos los reemplazás por una tableta eso no está y el experimento obviamente todavía es demasiado reciente y no tenés series largas para entender qué pasa cuando chicos crecen sin eso pero estamos empezando a ver algunos indicios no se puede estar de ninguna manera establecer causalidad pero los casos de autismo se triplicaron en 15 años y la verdad que no se me ocurre otra cosa que haya cambiado tanto que esto de nuevo puede ser casualidad o puede ser correlación algún otro factor que está causando no lo sé a priori me da la sensación que para mí tiene mucho que ver tiene demasiado sentido la hipótesis los casos entiendo que el autismo es mucho más prevalente en varones que en mujeres y los casos se triplicaron en ambos o no sería interesante desagregarlo en general habría que mirarla desagregada pero igual sin ir al extremo del autismo vos tenés por ejemplo chicos a los que les cuesta mucho más tolerar los límites más caprichosos fueron siempre chicos pero más caprichosos cosas más difíciles de cuantificar y de medir y decir los caprichos aumentaron un 28% no se puede decir pero yo creo que nos vamos a ir dando cuenta de los problemas severos que estamos generando con estos mecanismos de crianza una de las cosas que me propuse hacer para ser un poco más propositivo y no dejarte tan desesperanzado de alguna manera yo no quiero ser un abogado de antitecnología no quiero decirte no uses más celular o cerrá tu cuenta de redes sociales pero sí quiero tratar de canalizar el uso para otro lado entonces una de las cosas que se me ocurrió hacer en el último tiempo es armar una guía para padres chicos y celular y armé 10 cosas por ahí hay muchas más son las 10 que se me ocurrieron a mí pero 10 cosas para ser padres chicos con el celular si los padres queremos usar el celular y los chicos bueno usémoslo pero usémoslo para cosas distintas no para que cada uno esté en su mundo sino por ejemplo no sé a los chicos les encanta verse en una pantalla filmar filmemos una película hoy los celulares tienen una capacidad de filmar y de editar increíble bueno escribamos juntos un guión actuemos la película filmemosla editémosla montones de ideas de cosas que pueden ser muy divertidas son como proyectos ideas de proyectos sí o cosas más maker buscar proyectos de cosas que se puedan fabricar y algunas requieren celular pero después requieren también hacer cosas con las manos en el mundo tridimensional en el mundo de los átomos y creo que hay un montón de propuestas que puede ser espectacular hacer que incluyan el celular de una manera que nos une en vez de llevar a cada uno a su mundo una que hice con uno de mis hijos con Lele es tomar un curso online juntos lo hicimos recientemente uno de estos que dura un mes 10 minutos por día y funcionó espectacular es algo que yo por ahí hubiese querido hacer por mi lado él por ahí por el lado de él tranzamos un poquito en cuál iba a ser el curso porque por ahí hubiesen sido distintos pero estuvo espectacular o sea los dos mirando la misma pantalla por lo menos nos unió en ese sentido es que creo que el desafío es ese empezar a encontrar cómo hacemos para mirar todos la misma pantalla en vez de cada uno la suya y que lo que esté pasando mientras miramos la pantalla nos ponga en interacción en vez de aislamiento y qué otra tecnología puede meterse acá y ayudar cómo sigue evolucionando esto desde el punto de vista tecnológico porque hasta ahora venimos hablando de cómo adaptarnos a lo que vemos hoy pero se viene más todavía como el biotech metiéndose la genómica la inteligencia artificial que en algún momento va a ser cada vez más sofisticada hasta el día que ojalá o no sé si ojalá llegue a ser general estaba tratando de no deprimirte ¿me querés que te... dale dale ya está vamos yo creo que el quilombo más grande está a punto de llegar aparte de la biología sintética y eso va a haber mil quilombos enormes en el mundo para adelante pero mucho más cercano realidad aumentada y realidad virtual o sea no sé si usaste por algún tiempo prolongado alguno de estos caquitos de realidad virtual 10 minutos realmente te transporte cuando te lo sacás la sensación es como muy por un rato estás como un segundo estás confundido como cuando no sé los que viajamos mucho te despertás en la cama de un hotel y no estás seguro dónde estás y te tomas un segundo hasta que ah listo estoy en tal lado bueno esto es lo mismo te sacás el coso y es como que cambiaste la realidad no se puede cambiar de mundo de un instante al otro y realmente a medida que las experiencias sin ser todavía tan buenas ni tan amplio el campo visual ni tan buenos los renders aún así imagínate cuando sean hiperrealistas cuando no puedas diferenciar si lo que estás viendo es Nueva York o una reconstrucción en realidad virtual de Nueva York va a tener sentido decir que no fuiste a Nueva York si lo que viste es algo esencialmente igual a si hubieras estado ahí para mí es estar en Nueva York entonces de eso estamos bastante cerca y si mirar una pantalla y fotos en Instagram genera engagement trasladarte un mundo distinto digo la canción de Grossmith ¿no? tenés a la chica de tus sueños subida a la moto de tus sueños paseando por el paisaje de tus sueños se pone de mal humor y apretás un botón y se pone de buen humor digo el mundo perfecto ¿cómo vamos a resistirnos a vivir todo el tiempo en un mundo perfecto pero inexistente? ¿y? y no sé no tengo la menor idea o sea creo que somos muy privilegiados en el sentido que nos toca una época increíble pero también con unos desafíos tremendos de alguna manera yo creo que nosotros estamos un poquito más a salvo en el hecho de que nuestros cerebros al final del día se gestaron en la década del 70 en la década del 80 somos analógicos somos analógicos tratamos y somos adictos al celular pero es mucho más delicado los chicos que están mamando esto desde el minuto cero los más chicos hoy porque nuestros chicos quizás también nuestros hijos ya pasaron nuestros hijos son analógicos también tienen 20 18 la tecnología les llegó tarde o sea yo digo los bebés que están los que nazcan con realidad virtual si hoy lo que le hacemos para los bebés es ponerle youtube en una tele y con eso queda hipnotizados imagínate cuando le puedas poner ni siquiera el casco de realidad virtual los anteojitos tipo google glass y el bebé no rompe más de nuevo el problema más grande hoy no es el uso excesivo de los dispositivos por parte de los chicos sino el corrimiento excesivo de los padres para mí esto es muy funcional sin que nos demos cuenta pero es muy funcional a los desafíos del mundo adulto a nuestra propia adicción con los celulares que los pibes hace poco salí a cenar con mi esposa y con mis hijos el día del padre y en la mesa de al lado hay una pareja con dos chicos que debían tener 3 y 5 años los chicos cada uno con su tableta y totalmente anulados y la pareja charlando cuando mis hijos tenían 3 y 5 años salíamos a cenar era un despelote no Nicolás no hagas ruido mira que acá no se puede gritar no no corras no no vení alguno tenía que levantarse sería para seguir imposible tener una charla ahora les das un caso y la pareja charló toda la noche pero para mí no es un dato menor que el día del padre la idea de salir a hacer el día del padre es que sea una reunión familiar no que los pibes estén anulados y la pareja charla yo creo que ni se dieron cuenta de la dinámica de lo que estaba haciendo ese encuentro entonces para mí el tema es de alguna manera cómo vamos a ir incorporando la realidad virtual y la realidad aumentada de un modo que no nos termine de sacar de foco porque es complicado bueno me voy con un montón de cosas para hacer para pensar me encanta lo que aprendiste en los últimos tres años que es un montón un montón sí la verdad que ya te digo sobre todo a mí me resulta muy loco sentir que cambié de equipo vos lo dijiste antes que yo estaba como muy parado mi objeto de interés sigue siendo la tecnología pero yo era medio un incondicional y ahora soy no te digo un arrepentido pero casi claro de nuestro grupo de amigos vos siempre fuiste el que más estaba en las redes cada vez que decimos che pero no te preocupa la privacidad no que privacidad eso no existe más o sea eras como el casi el no sé el que lideraba en nuestro grupo de amigos esa corriente y ahora como que igual pasó una cosa más que es que yo soy una persona sensible a la agresión no me da lo mismo que me agredan o estar en contextos hostiles y las redes muchas de ellas sobre todo twitter porque era la red que yo más usaba se volvió un lugar donde lo único que funciona yo pongo un tweet que a mí me parece interesante y nadie le da bola o sea parece que hablo solo tengo muchos ideales parece que hablo solo lo único que funciona en twitter es la agresión o el ingenio muy agudo y yo no tengo ni me gusta agredir ni me gusta que me agredan ni soy así de tirar frases súper ingeniosas y el resto no hay conversación hay más que de nuevo cada red tiene su lenguaje instagram es la foto no pongas texto en twitter pone agresión o pone ingenio otra cosa a nadie le interesa y yo me fui silenciando cuando fui sintiendo que la red iba en una dirección que hablaba un idioma que yo no podía hablar y de nuevo yo puedo si quiero meterme en el juego de agresión pero no quiero entonces prefiero vivir la vida bajo mis principios y mis gustos aunque eso me lleve para otro lado de las redes y pensaste directamente bajarte de las redes o no yo creo digamos les dedico mucho menos mucho menos tiempo creo que irme por completo no tiene sentido que se yo todavía me pasa a veces que necesito alguna cosa concreta o preguntar algo y tenés una masa enorme de gente si las usas bien creo que son súper útiles no tiene sentido renunciar bueno excepto por el efecto de tener la torta en el freezer y decir voy a comer una porción por día mientras tengas la torta yo soy muy disciplinado claro y creo que el camino es tratar de trabajar sobre la propia disciplina más que si no sos capaz de controlarte cerrala si no sos capaz de controlarte cerrala yo por de pronto me la saqué del celular o sea facebook y twitter solo lo veo en la compu instagram no me quedó otra porque todavía no funciona bien en la web en la versión web pero esa es la que yo hice porque yo no soy tan disciplinado como vos es como esconder el celular en el baúl cuando estás en el auto igual está buenísimo tener estas apps que miden el tiempo y de nuevo después podés hacerte lopa pero yo creo que yo creo mido cuántos pasos doy mido cuánto peso por lo menos yo funciono de esa manera yo creo que medir y tener información te ayuda a después tomar las decisiones correctas pero al final del día tiene que estar la torta y adelante y decir pruebo un bocadito y no me como la torta entera pasaron tres años de la última vez que hablamos como va creciendo exponencialmente todo esto la próxima debería ser dentro de tres meses la siguiente tres semanas después y después tres días así que bueno después cada tres horas y después sesión continua y ya está conectamos los cerebros y listo ya está no va a ser falta va a ser todo telepático y listo bueno me encantó gracias bueno que lindo haber vuelto cuando quieras de nuevo contento de estar acá esto es aprender de grandes el podcast donde me junto a conversar con gente que admiro para aprender de ellos y así seguir aprendiendo durante toda la vida aprender de grandes está disponible tanto en audio como video y pueden suscribirse haciendo clic acá abajo los espero en aprender de grandes para seguir aprendiendo durante toda la vida con gente que admiro 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 con gente que admiro